La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Habamos Papam! Estamos en directo del Vaticano, donde el nuevo Papa acaba de subir, a baranda de la Basílica de San Pedro. El Jefe Máximo de la Iglesia Católica fue muy apolidado por la multidau. El Papa Francisco es argentino y el subsidio de Benito, a decir fue anunciado esta tarde, cuando se fumó blanco por la Chamina de la Capela Sistina. Por ahora es todo. Nuestro reportaje en directo. Susan Ward